¡Ey tú carnavaleros! ¡Tú lo pedías! ¡Aquí está! ¡La super! ¡La super, super arrolladora! ¡La banda de la juventud! ¡La banda que está de moda! ¡El bosquito del Perú! ¡América del mundo! ¡Rusa! ¡Ay, chiquititas! ¡Chicos ricos! ¡Siempre con esa alegría que la caracteriza! ¡Doctora Chaciel Soto Gutiérrez! ¡Siempre! ¡Por el hermoso pueblo de Santiago de Chacolbos! ¡Y la provincia de Guaytara! ¡Arrollando! ¡Siempre gozando los carnavales! ¡Y así Ramos y Ufanti! ¡Y sus engreídos! ¡Fernando y Alessandra! ¡Coma bien con la Yachi! ¡Por Santiago de Chacolbos! ¡Nuevecitos! ¡Y así vamos gozando los carnavales! ¡Irael Soto Párez! ¡Y sus amores! ¡Jeremic, Joyce y Caminita Soto! ¡Por Santiago de Chacolbos! ¡Santieguinos! ¡Siempre comienza sentimiento! ¡Canta, canta! ¡Denis Octopérez! ¡Es mi turno! ¡Así como te quise! ¡Así te jodio ahora! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Maldita sea mi suerte! Todo fue un fracaso, espero que un día No te hagan lo mismo que me hiciste ayer Sufre, sufre Así como te quise, así te voy yo ahora Maldita sea mi suerte, maldita haberte amado Maldita a tu lado, todo fue un fracaso Espero que un día, no te hagan lo mismo que me hiciste ayer Llora, llora Mala vida, a tu lado solo viví mala vida Mentirosa, te tenía que ver con mis propios ojos Mala vida, a tu lado solo viví mala vida Mentirosa, es tu forma de vida, tú no cambiará Mala mentirosa Mala vida, a tu lado solo viví mala vida Mentirosa, te tenía que ver con mis propios ojos Mala vida, a tu lado solo viví mala vida Mentirosa, es tu forma de vida, tú no cambiarás Mentirosa Mozo, sírveme una copa, que sea un vino tinto Solo así podré olvidarte de la mala vida que me tocó vivir Llora, llora Mozo, sírveme una copa, que sea un vino tinto Solo así podré olvidarte de la mala vida que me tocó vivir Que me tocó vivir Sufre, sufre Para el programa, nuestras costumbres, de lleno de producciones Con la conducción, de Lucerito del Perú Baile, gozo Y sus hermanas, Blanca y Luisa Siempre por Andalmarga El bosquito del Perú, América del Mundo Somos la super Donde está esa rica cervecita Viver Sotelo Su engreído Rubricos Sotelo Arriba Alianza Guacuas Arrolladora Mara Alianza Corvina Más hermosa Fanny Camina Ramos Soto Carnavalida de corazón Esa cinturita Esa caberita emaker Sotelo 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 ¡Gracias!